Gloria a ti, Señor, por tu bondad. Gloria, gloria, siempre cantaré. Te daré gracias entre las naciones, Señor. Contaré tu fama a mis hermanos. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Para acelerar dignamente estos claros misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Concédenos que así como celebramos las fiestas de la resurrección de tu Hijo, merezcamos también cuando vuelva a alegrarnos con todos sus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con el encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con él cuanto antes. Pablo, de pie en medio del areópago, dijo, Atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados encontré incluso un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo os lo anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene. Siendo como el Señor de cielo y tierra, no habitan templos construidos por manos humanas ni los sirven manos humanas, como si necesitara de alguien, el que a todos da la vida y el aliento y todo. De uno solo creó en el género humano para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar, con el fin de que lo buscasen a él, a ver si al menos a Tientas lo encontraban. Aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho incluso algunos de vuestros poetas. Somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro, o de plata o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan, porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia, por medio del hombre a quien él ha designado, y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos más con ellos. Después de esto dejó Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos, junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaba en el nombre del Señor el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles de Israel, su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Le pediré al Padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho, que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura continuando siempre hechos de los apóstoles todo el tiempo de Pascua. En este segundo viaje apostólico de Pablo, Pablo llega a Atenas. Y Atenas era la gran ciudad, es todavía, la gran ciudad de Grecia. Y allí podemos imaginarnos el grandísimo templo de Paras Atenea en la cumbre de la montaña. En la falda de la montaña los cientos y cientos de altares a todo tipo de dioses. Y ya acabando la ladera al final, prácticamente la famosa Academia de los grandes filósofos griegos de la antigüedad. Y allí en el aerópago, ahí en medio donde estaban todos estos altares, empieza esta predicación de Pablo. Y predica muy bien, coge como excusa uno de los altares donde pone al Dios desconocido. Y empieza a hablar de este Dios desconocido para el pueblo griego, que es el Dios de Israel, aunque no le llama Dios de Israel, sino que va hablando del que es el Dios de verdad. Y irá hablando, en vez de hablar de la historia judía, como hacen las sinagogas, estos no tienen idea de lo que es la sinagoga, o de muy lejos, no son judíos. Así que les habla desde el sentido común, desde el sentido de lo que es la creación, de lo que es el mundo, pero el mundo ante Dios, hasta llegar a Cristo. Y cuando ya habla de Cristo, y sobre todo habla de la resurrección de Cristo, ahí se acabó la historia, no le quieren oír. Les encantan las historias, les encanta todo lo que sea, incluso cosa muy antigua, y que sea incluso sobrenatural, pero un hombre que resucita, eso ya no. Eso de mezclar las cosas así, que no sean tan de razón, como que sean, aunque los griegos no es que en algunas cosas no eran demasiado razonables a veces, pero es igual, en cuestión religiosa se lo creían casi todo, menos la verdad. Un poco lo mismo que pasa en nuestro tiempo. ¿Cuánta gente, si hablas de budismo, merece todo el respeto? Si hablas de Niweich o de Reiki o lo que sea, merece todo el respeto para nuestro mundo. Si hablas de Cristo, bah, ya te oiremos otro día de esto, esto es falso, esto no nos interesa. Pues de forma muy parecida hacían también los griegos de esa época. Un magnífico discurso de Pablo, pero que cae en saco roto. Pensar que a los que en teoría usan la razón se les puede hablar desde la razón, pues no es verdad, y en el fondo es porque no usan tampoco la razón los que se creen razonables. Benedicto XVI lo decía muy bien. En nuestro mundo lo que falta no es fe, lo que falta es razón, es pensar. El mundo de hoy cree en cualquier tontería, pero no cree en lo que es la verdad, por falta de pensamiento, de razonabilidad. Lo decía Chesterton tantas veces, citado en esta frase, cuando uno deja de pensar, o sea, cuando uno deja la fe católica, no es que deje la fe, es que entonces cae en cualquier otro tipo de fe. O sea, el que no cree en Dios es capaz de creer en cualquier otra cosa y hacerla Dios para él. Es lo que pasa todavía también en nuestro mundo. Pero así todo, unos cuantos se convierten. Nos da algunos nombres. Dionisio de la Areopajita, del cual después saldrán en la Edad Media unos cuantos libros atribuidos a él, que después se darán cuenta que no, que no son de este autor. Pero para darle importancia, pues, lo atribuían a él, y a Amaris, y a algunos otros personajes, que forman esta primera comunidad de Atenas. Mientras que el Evangelio de hoy nos va hablando de lo que es, de lo que se espera. Nos prepara lo que celebraremos dentro de menos de dos semanas. No este domingo que celebramos la Ascensión, sino el otro que celebramos Pentecostés, el don del Espíritu Santo. Y es Jesús que nos lo va anunciando. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con todas. Así que enviaré el Espíritu Santo para que os guíe hacia la verdad plena. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y eso es lo que nuestro mundo no quiere aceptar, la verdad. Igual que Poncio Pilato, ¿qué es la verdad? Como diciéndome, no me hables de verdades, yo tengo la mía y tú la tuya. Pues no, la verdad es la verdad. Y a los griegos, cuatro siglos antes, lo decían muy claramente, la verdad es la verdad, la diga Gamenón o su porquero, decían. O sea, es la verdad, es la verdad, tanto se lo dice un gran personaje, como se lo dice el porquero, el último, el que no vale nada. Pero la verdad no depende del que la dice, sino depende de lo que es. Y la gran verdad es el Dios mismo que ha venido a nosotros, Cristo, el único Señor, el único Redentor. Invoquemos a Dios Padre que por la resurrección de Cristo entre los muertos nos ha abierto el camino de la vida eterna. Para que el Espíritu de la verdad asista a los pastores de la Iglesia, maestros en la fe, y a los que tienen el carisma de la profecía y la exhortación, roguemos al Señor. Para que el Espíritu asista también a todos aquellos que alumbran caminos nuevos para la humanidad, roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo ilumine y sostenga a todos los gobernantes en la búsqueda de la justicia, del bien y de la paz, roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo nos descubra la palabra y presencia de Dios en el acontecer de cada día, roguemos al Señor. Te suplicamos Señor Dios nuestro que tu Hijo cumpla la promesa de enviarnos el Espíritu Santo consolador, que nos empuje a abandonar nuestra vida de pecado y a vivir la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suplema divinidad. Por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos a alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y por tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Usa en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Usa en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo se prendo, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, soy digno de Jesús. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Dice el Señor, yo os he escogido sacándoos del mundo. Os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Aleluya. Gracias. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, den al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. 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 En verdad, en verdad, oh Señor, yo soy el camino del cielo, va a ver. No te vayas, Jesús, que anochece, y el peligro crece, si te vas, Señor. Es mi Padre, Dios del verdadero, en verdad, pan del cielo y la resurrección. En verdad, en verdad, oh Señor, yo soy el camino del cielo, va a ver. Amén. Amén. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios bendiga, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor, podáis ir en paz. Demos gracias a Dios. Madre, tan solo tú, podáis formar en mí, en su mismo corazón. Madre, tan solo tú, podáis formar en mí, en su mismo corazón. Madre, confío en ti, invaculada Madre del Amor. Madre, tan solo tú, podáis formar en mí, en su mismo corazón. Madre, tan solo tú, podáis formar en mí, en su mismo corazón. Madre, tan solo tú, podáis formar en mí, en su mismo corazón. Madre, tan solo tú, podáis formar en mí, en su mismo corazón. Madre, tan solo tú, podáis formar en mí, en su mismo corazón. Gracias.